¡Hola, buenos a todos! ¡Churches! Hoy, chicos, estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer algo diferente Y es que vamos a hacer un escóndete o chívate Serie que os encanta, pero El outfit contará, es decir, tendrás Que elegir un outfit, una skin Que se infiltre Camufle en el mapa, así que yo veré Y diré si me gusta o no Como te has infiltrado. Es una idea Guay, creo yo, así que espero que os guste Espero unos pedazos De la Aima de 10.000 likes para más escóndete O chívate, chicos. Y también os tengo Que comentar. Aparte, a ver Ya sabéis que todos los días estamos Haciendo directos en Twitch En mi Twitch, twitch.tv Barra elchurches, así que ahí estaremos Cada día, sígueme. Y antes De empezar, ya sabéis que El sponsor oficial de Eneva Pues bueno, ha abierto una nueva sección Donde podéis vender y comprar juegos Usados. Yo ayer justo Puse este juego en venta, ¿vale? El Attack on Titan y ya me lo han comprado En prácticamente dos horas después de que Puse el anuncio. Aparte, por ser Mi primera venta me van a dar 5 euros Gratis, ¿vale? 5 euros por hacer Mi primera venta. Así que si tenéis algún juego Algún periférico, algo que Queráis vender y esté en buen estado, claro Pues lo ponéis en Eneva Además tenéis ventajas y es súper fácil Súper sencillo. Os dejo el link En la descripción, ¿vale? Chavales Y esta semanita pondré algo en venta También, así que ya os avisaré. Y nada más que Decir, chicos. Vamos a darle. Bueno Chicos, aquí estamos Con 15 Escondedores que hoy Se esconderán en mi Restaurante, en mi cantina, ¿vale? Soy mandaloriano, ¿vale? Pero hoy Estos han elegido un outfit donde Se supone que se infiltrarán En este mapa y a mí me tendrá Que gustar su outfit y gustar Donde se han escondido con su outfit. Les voy a ver Dos minutos en cuanto Salga de la arena. Os podéis ir A esconder, venga. Todos fuera. Fuera Fuera de aquí. Fuera de aquí. No quiero ver a nadie aquí. Fuera de aquí ¡Esconderse! 346 Minutos más tarde. Voy Para allá. Entre 2 y 1 Vamos allá. Ok. A ver Iba por la cantina Y una mierda me encontré Voy a empezar la búsqueda. A ver Creo que este sitio tiene Música con copyright, ¿vale? Me lo confirman Me lo confirman, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver Qué infiltración ha elegido la gente Vamos a ver dónde se esconden. Pueden estar A ver, vamos a ver Esta persona. Vemos este outfit ¿Vale? Eh... No combina mucho Con su entorno. Sí que es verdad que Bueno, que es bien camuflado, ¿vale? Pero tiene un botiquín en la mano Cosa que le delata un poco. Eh... Pero bueno, vamos a hablar con él, ¿vale? Vamos a hablar con él Hola Villazorzal, ¿qué tal con tu outfit? ¿Qué tal? Pues aquí escondiéndome A ver, pero ¿por qué tienes un botiquín en la mano? ¿Eso te delata? ¿Es blanco? No sé, me lo he encontrado ahí Pues digo, me lo pongo. Vale. ¿Y de qué vas disfrazado? Yo de... como de ninja ¿De ninja? Pero si eso es una Una tía de operaciones, eh... ¿De invierno? O algo así Muy bien Villazorzal. Estás dead Te quiero, pero, eh... El outfit que has elegido para este escondite Me parece una mierda, la verdad Sigo buscando Sigo bu... A ver Sinceramente. Vosotros dos, vosotros dos Tenéis una skin Con mucho potencial para este vídeo, pero Habéis elegido una mierda de sitio. Así que Ponernos en la pared y va a sobrevivir uno, ¿vale? El que mejor se infiltre con la pared. A ver Sinceramente, a ver... Pero, a ver, has ganado tú. Amigo, me tienes que ir A chivar a alguien. ¿Eres capaz? Sí, sí Te voy a dar una segunda oportunidad porque tu outfit Me gusta y además has elegido un outfit muy Guapo porque las paredes, rollo Son como tu skin, ¿vale? Así que chívame a una Persona. Solo quiero a una, ¿ok? Sí, sí Venga, let's go. A ver, a ver, ¿dónde? Espérate, espérate, espérate. ¿Hay gente aquí? ¿Hay gente aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tú, tú, 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 tú! Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá No te vayas, no te vayas. ¿Dónde vas tú? Ven pa' acá Ven pa' acá. Vale, vete a esconderte por ahí ¡Eh! ¡Me ha gustado! A ver, Juliano, ¿me escucha? Sí, te escucho A ver, Juliano, la verdad es que el outfit, ¿vale? Con la arena me ha molado, ¿vale? Porque es dorado Entero dorado y te has escondido debajo de la arena ¿Has pensado en eso, verdad? Correcto Pero claro, te han chivado, ¿vale? Entonces Si tú fueras Midas ¿Qué convertirías en oro, vale? O sea Imagínate que solo tienes un objeto para convertir en oro ¿Qué convertirías? Si me convence de eso Yo, sinceramente, como son Las más de mando Yo convertiría todos estos cascos en oro Para seguir en el legado de Midas, pero a la vez Pues completar los contratos de mando Buena idea, pero ¿sabes lo que hubiera elegido yo? Algo que pesara 10.000 toneladas, porque así tendría 10.000 toneladas De oro y sería millonario. Cierto, buena idea Buena idea. Pero bueno, te han chivado, amigo Buen escondite, la verdad. Me gusta esto Que penséis, aparte del escondite Así que nada, Juliano, te quiero, te han chivado, tío O sea, has tenido mala suerte de la hostia La verdad, pero bueno, te queremos Vale, ok, vamos a seguir, ¿eh? Llevo de momento 3 kills Todavía me falta gente por encontrar Aquí, a ver, todavía no he visto el sitio este por dentro A ver cómo es, judir, a ver ¡Aquí! Un momento, señorita Ponte aquí, un momento, ¿dónde estaba? No, 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 aquí. Sinceramente He visto así y me creía que Tu espalda combinaba con el AK, tú, combinaba con el AK Hostias, es usted una chica Diabólica, la verdad. ¿Le has hecho a posta, eso? ¿Amigo? Sí, lo hice, lo hice Lo hice, lo hice. Vale, no te creo Pero vale, chivame a alguien y sobrevivirás En verdad no, ¿eh? Yo creo que es más mentira Que cualquier cosa, tú. Ojo, ojo Han construido aquí, por aquí, ¿eh? Acá hay uno, acá dentro hay uno ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Oh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vete por ahí, vete por ahí, vete por ahí Vete por ahí. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz, la verdad? Escóndete otra vez A ver, amigo. Este, este... A ver, espera porque le voy a decir una cosa Está muerto, ¿vale? Hola, MLP Round ¿Cómo estás? Hola, bro, ¿cómo estás? Hola, amigo Mira, a ver, mira tu skin, ¿vale? O sea, ¿no crees que hubiera sido mejor Creo que un mejor sitio? Pero bueno, ¿estás muerto? ¿Te han chivado? ¿Tienes algunas últimas palabras? Ninguna Mira, 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 mira ahí Ahí te hubieras camuflado mucho mejor, tío Ahí de roja Pero bueno, te han chivado Así que lo siento mucho Te queremos, igualmente Seguimos buscando A ver, la verdad Es que... Hostia, aquí se podía haber escondido a alguien así Rollazo ¡Oh! Hostia Bueno Buena, buena Buena infiltración Buena infiltración Lo que pasa es que, claro Como tiene el pañuelito rojo Es un rojo más intenso que eso Pero, pero creo que has jugado con eso Y me ha gustado Me ha gustado, la verdad Me ha gustado A ver, amigo Eh... Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No me ha escuchado Lo siento, Jabilongo Ah, que era Jabilongo Coño Hostia Hostia, que era Jabilongo tú He desmuteado a otro Ay, Dios Jabilongo, te he matado, la verdad Jabil... A ver, creo que tu elección De cajas grises Siendo negra No ha sido muy correcta, la verdad Yo creo que hubiera elegido Eh... Algo más negro, ¿no? Algo más negro hubiera elegido yo, amiga Eh... Pero bueno, vamos a hablar contigo Eh... Ya que he matado a Jabilongo Pues bueno, te vas a salvar tú Ah, que eres Frenastro Hola, Frenastro A ver, Frenastro Llévame a alguien que he matado a Jabilongo Ilegalmente, la verdad Ok, ¿sabes por qué me he puesto en las cajas? ¿Por qué? Porque si te fijas Yo tengo círculos rojos Que es para dar energía A estos círculos de aquí Anda... Bueno, bueno Me ha convencido Me ha convencido, Frenastro Igualmente No te iba a matar, ¿vale? Porque el escondite estaba bien Pero bueno Eh, eh, eh ¿Qué hay ahí? Mira Ya, ya lo sabes Mira, aquí Aquí enfrente Vale, vete por ahí Frenastro No te quiero ver No te quiero ver más A ver, a ver, a ver Predator Tú, Predator En caja perfecto, eh Hugo, ¿qué pasa? Pues nada Que antes aquí había unas cajas Lo que pasa es que las he tenido que romper Hostia Pues Hugo, me ha molado, eh Me ha molado tu Ofi Me ha molado tu Ofi Y además está bien infiltrado Yo creo que Predator en este mapa Hubiera estado infiltrado muy bien Pero claro Te han chivado Te han chivado O sea, has salido en un vídeo mío Te llevas eso Pero te han chivado Entonces te tengo que matarme Con muy a mi pesar Porque a mí Predator me gusta Y además he elegido un buen sitio Antes de matarme ¿Te puedo decir una cosa? Dímela Antes de... Aquí cerca hay una persona Vale, vale Me ha chivado antes de morir Eso te honra como persona Y como cazador Te queremos Y además tienes una voz Muy dulce Me has enamorado Te queremos ¡Hugo Pro! Puto amo, Hugo Pro Quiero a Hugo Pro En más minijuegos, eh Quiero a Hugo Pro En más minijuegos Puto amo Vale, vale A ver, me ha dicho que por aquí cerca Hay una persona Ha jugado conmigo, eh Ha jugado conmigo Le gusta, le gusta jugar Vale, a ver Dice que cerca, eh Dice que cerca A ver, mira Voy a partir esto Porque me he cabreado A ver, si dice cerca por aquí A ver Está en la otra parte de la... A ver, por aquí Vale, a ver También tengo que fijarme en la arena, eh A ver, lo que estoy escondido en la arena Sois unos ratas, eh ¡Amigo! ¡Ay! Te he pillado A ti te pillé ya antes, amigo Pero tú Ha sido de casualidad que te he pillado, eh Pero voy a escondirte, la verdad Voy a escondirte Me ha gustado Pero como te pillé antes Eh... Pues nada Creo que hay una habitación que no he visto, tú Porque si no... ¡Eh, eh! ¡Vale, matadlo! Vale, vale Espérate ¡Ay, no hay nadie! ¿Cómo? Espérate Espérate ¿Aquí se pueden esconder? ¡No! ¡No! Amigos Mira, a ti te voy a matar Porque te he visto antes, la verdad Te he visto antes A ti te he visto antes Eres una gatita Pero tú Ven para acá, ven para acá Ven para acá Es usted un señor diabólico, la verdad ¡Eh! ¿Y tú por qué sales de ahí? Que no te había visto Vale A ver, chicos, venid ¿Va a ganar? ¿Vale? Uno de vosotros dos va a sobrevivir El que se infiltre mejor en este holograma En este holograma, vale Eh... Métete tú antes, eh... Tú En la de negro A ver Infíltrate en el holograma Aquí, aquí, aquí Digo aquí Con el muñeco este A ver Bien Bien Ahora tú Yo creo que este se va a infiltrar Haz un gesto Haz un gesto Dios En verdad creo que se infiltra mejor este, eh Sí, sí, sí Además tiene el mismo cuerpo, creo, eh ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo siento, amiga La manzanita se puede esconder otra vez A ver Chavales Ahora mismo Que acabo de descubrir Que se puede esconder ahí ¡Ah! A ver Tú eres un ladrón Eres un ladrón ¿Vale? Los cazadores con los ladrones No se llevan muy bien Pero tú No me gusta tu outfit La verdad O sea, ¿por qué te escondes aquí? Te podrías haber escondido En algo gris Que este mapa es muy rico en eso O sea, a ver Yo creo que como outfit Me quedo con este Con este, con la ladrona A ver, a ver la ladrona Hola, Zenix ¿Cómo estás, Zenix? Hola A ver, Zenix Venga, chivame a alguien Anda Me quedan seis, eh Me quedan seis ¿Contigo o seis? Ok A ver, chivame a alguien No sé dónde hay nadie Es que... Es que la arruinó El escondite de él Sí, la arruinó el Predator El Predator me dijo Alguien cerca Digo yo Hostia Hostia Vale, ¿sabes dónde hay alguien? O no sé si... Si es de... A ver Ah, no ¿Dónde? No, no, no Era uno de fuera Ah, vale Muy mal, eh Muy mal No me está convenciendo, eh Chivatada, eh No hay nadie Son unas ratas Son unas ratas, ¿no? Son unas ratas Pero... Te voy a tener que matar ¿Dónde? No me ha chivado a nadie Así me gusta que se lo tomen Que con una buena risa, joder Vale, a ver Vamos a ver los ratillas Que hay por aquí, eh Hostia, tú He descubierto aquí Un sitio que no veas, eh A ver A ver Bueno, 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 bueno Buen escondite este, eh De las cosas estas Eh, aquí hay una puerta, tú ¿Es aquí he entrado yo? Vamos a ver Franastro Franastro, cuando se te mete Una idea en la cabeza Eh... Hasta que no... La tenga O sea, vamos a ver Es que tengo que dar energía A la caja Sí Pero, ¿qué energía? ¿Qué tipo de energía? Franastro, vamos a ver Para que funcione A ver, dime una pista De dónde pueda haber alguien, ¿vale? Me quedan, eh... Seis Contigo si te mato Pues bueno, me quedarían cinco ¿Una pista? Sí Dentro del edificio Mira, Franastro Franastro No vaciles, tío Me quedan cinco, eh Me quedan cinco Vamos a ver Dentro del edificio, ha dicho O sea, a ver Es una pista Es una buena pista Bueno, es una pista de mierda, ¿verdad? Pero bueno, si me ha dicho Dentro del edificio Coño, pues Dentro, dentro Me quedan cinco, tío De verdad que no tengo ni idea De dónde están Eh, bueno ¿Qué estaba esperando? ¿El autobús? ¿Eh, manzanita? Vamos a ver Me quedan cuatro Esta se ha escondido No sé dónde se ha escondido La manzanita, la verdad Pero bueno, me quedan cuatro Estaba encima sentado Todo relajado, ¿sabes? Bueno, amigo A ti ya te he pillado antes Me acuerdo, la verdad Así que adiós Vale, me quedan Creo que tres Tres personitas Tres personitas Con ganas de ser pilladas A ver A ver Hostia, es que por ahí Míralo ¡Eh, baja tú! Baja, 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 baja Baja Baja, amigo Bola ocho Bola ocho Sinceramente te has escondido Eh, en un sitio Eh, vale No, no, no te puedo desmutear ¿Sabes dónde hay alguien? Salta, sí, sí Salta, sí, sí Salta, salta No sabes Vale, pues nada Turtía no Lo siento, amigo Me quedan dos personas Que se supone que están escondidas Es que ya decía yo Que arriba Este no se ha infiltrado mucho Con el outfit, la verdad Por eso lo he matado del tirón, eh Por eso lo he matado del tirón No me ha gustado su outfit Para el sitio que ha escogido, eh A ver Es que vaya rata Se pueden esconder En cualquier lado, tío A ver A ver, chicos Que estáis muertos Disparad Donde esté el otro Disparad Me queda gente, eh ¿Dónde, dónde? Disparad desde ahí ¿Ahí? Vale, vale, vale No disparen más No disparen más Vale, me han disparado Me han dicho aquí Me han dicho por aquí Me han dicho por aquí, ¿verdad? Vale, estarse quieto Estarse quieto No, no Irse para atrás, irse para atrás Porfa A ver, me han dicho que es por aquí Vale, chicos Ha habido un fallo técnico Y no sé Quién ha ganado, ¿vale? O sea, se supone Que ha tenido que ganar a alguien ¿Vale? Pero a ver Los que hayáis sido asesinados Por mí Porque os he encontrado O porque no os ha gustado Vuestro outfit Id hacia lo de piedra Por favor Id hacia lo de piedra Si os he capturado O os he hecho algo Todos, ¿no? Chicos ¿Quién ha sido Al último que he matado? Pues bola 8 Has ganado Pero Solo con una condición Tienes que encontrarme Un escondite Donde te puedas infiltrar Muy bien Vente Los demás Quedaros ahí Quedaros ahí Obviamente Solo O sea, solo has quedado tú A ver Aquí ¡Oh! Hostia, así Así sería perfecto, chaval Vale, no Fuera de la arena Fuera de la arena La arena no, ¿eh? La arena no Vale, a ver Quédate así como atrapado Pero no del todo, ¿vale? O sea, cuando te atrape un poco Me gusta Además, el 8 Lo blanco del 8 Puede camuflarse con la arena, tío Así que mola, 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 mola mucho Vale, GG GG Bola 8 Bola 8 Has ganado, tío Eh, celebrarlo con un baile Has ganado este primer esconditeo chivate Eh, de esta nueva zona del mapa Y aparte De concurso de oufe Así que vente por ahí Baila Has ganado ¡Tenemos! Ganador Chicos, todos A bailarle y a lavarle Tirarle tomates Tirarle cosas Tirarle cosas ¿Qué ha ganado? ¡Ae, ae! ¡Fuera! Pues bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado muchísimo Un esconditeo chivate Pero que aparte También han tenido que ver su selfie Creo que me ha molado bastante, la verdad Así que si queréis más Ya sabéis Un pedazo de like Suscribíos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.